La alcachofa, es una hortaliza tan sabrosa como polivalente, entre sus hojas se esconde todo un tesoro, de vitaminas, minerales, antioxidante. Las alcachofas, también conocidas como quinaras, tiene varias tipologías, de ellas se aprovecha todas las partes para conseguir sus maravillosas propiedades, de ahí que por ejemplo que la podamos encontrar en forma de cápsulas en las tiendas naturales, pero si la prefieres consumir en su forma natural, recuerda elegir en tu supermercado aquella que tenga más peso, la que tenga las yemas gruesas un tono verde claro, son las más saludables, beneficios de la alcachofa. 1. Sus maravillosas propiedades digestivas la hacen ideal para tratar enfermedades como el ácido úrico, el reuma y los problemas de cálculos en la vesícula biliar. 2. Reduce los triglicéridos en sangre, por lo cual se hace realmente valiosa para combatir nuestro colesterol, reduce el malo y aumenta el HDL, el considerado como bueno. 3. Nos ayuda a regular el estreñimiento y las diarreas. 4. La alcachofa tiene entre sus propiedades el aliviarnos de acides de estómago, eliminando también dolores, distensiones, molestias. 5. Gracias a sus beneficios para reducir el colesterol. Las alcachofas son unas aliadas magníficas para mejorar los problemas de arteriosclerosis y la tensión alta. 6. Sus principios para cuidar de nuestro estómago y ayudar a realizar la digestión, permite que la alcachofa sea perfecta para eliminar el flujo de la bilis. 7. La alcachofa se utiliza además en las dietas, y es que gracias a sus fibras vegetales es más que perfecta para controlar el apetito al absorber el agua del estómago, dándonos así una sensación muy adecuada de saciedad. 8. La alcachofa nos aporta un sinfín de vitaminas y minerales. Magnesio, protasio, sodio, hierro, vitaminas A, vitaminas B, transforman el azúcar en energía. Es sin duda una hortaliza más que básica para nuestra dieta diaria. 9. Dispone además de cualidades diuréticas, elimina la retención de líquidos del cuerpo, elimina toxinas. Es pues ideal para problemas de gota, de artritis, enfermedades hepáticas, problemas circulatorios, y para reducir grasas en caso de obesidad. 10. Existen estudios efectuados recientemente donde indican que gracias a los ácidos cafeico, pantoteico y los flavonoides de la alcachofa, son muy adecuados para prevenir y mejorar en algunos tipos de cáncer. 11. La alcachofa viene a ser un alimento ideal tanto para el hígado, como para la vesícula biliar, dado que posee una acción colerética que aumenta la secreción biliar, de forma que, por ejemplo, puede ser muy útil en casos de ictericia, mala digestión de las grasas, congestión o hígado perezoso. 12. Como adelgazar con el agua de alcachofas. La dieta de la alcachofa consiste en llevar una pauta donde incluyamos el agua de alcachofa tres veces al día. La cumpliremos durante 10 días al mes, durante al menos tres meses. De este modo no solo iremos bajando de peso, sino que además desintoxicaremos nuestro organismo. Durante estos 10 días, llevaremos una dieta a base de jugos naturales, frutas, verduras y nada de grasas o comidas industriales. Es recomendable también realizar al menos media hora de ejercicio al día. ¿Preparación? Es muy sencillo. Cogeremos dos alcachofas de tamaño medio, luego cogemos una olla, donde introduciremos el litro y medio de agua. Podremos las dos alcachofas hervir hasta que adquieran un tono adecuado en su cocción. Una vez hervidas, nos quedaremos con el agua conseguida de esta cocción. Las alcachofas las podemos preparar en nuestras comidas el litro y medio que hemos obtenido nos va a servir para todo el día. Puedes meterla en el refrigerador, y, a la hora de tomarla puedes acompañarla también con un poco de jugo de limón y unas hojitas de menta. Tomar una taza de té de alcachofa 30 minutos antes de cada comida. Si te gustó, el video dale un like. ¿Qué punto? ¿Qué punto?